Como todos sabemos, ¿vale? Como todos sabemos, gracias al poder de la jagasilla, ¿vale? Que se tiña aquí un poco de rojo por el abrigo. Esto es lava, ¿vale? Y esto es jaga y demás. O por la propia jaga camiseta, los vídeos de campeo y en general cerdeo y tal, a la gente les suele gustar mucho. Es una parte muy favorita del canal. Bueno, pues hoy no vamos a tener eso, ¿vale? Pero hoy vamos a mostrar uno de los mazos como que más disimulan, ¿vale? El hecho de que son de ese tipo, ¿vale? En fin, vamos a decirlo. Bueno, hace un montonazo de tiempo, digamos que bastante tiempo como que haya pasado de moda, ¿vale? Pero también os digo, la semana pasada, madre mía, he estado editando lo que os dije ayer. Por cierto, si no lo escuchasteis en el vídeo de ayer, que estoy viendo que lo está viendo Pocapeña y tal, os lo confirmo yo ya. Y es que he estado editando tres vídeos y demás. Dentro de poco tendréis tres vídeos nuevos al canal. Entonces, he estado editando eso y he podido subir el mazo de Gladial ya poco sin prisas y demás hoy, que es lo que hay. Antes de que lleguen las filtraciones, ahí apurando el tiempo, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, ¿vale? Que no me acuerdo cuándo salió exactamente, creo que el 22 o por ahí, salió la nueva Structure Deck de Gladiator's Storm, que ya se había filtrado el lunes y demás, presentando algunas increíbles cartas como Gizarus, el carro, el tigre y mucha magia para todos, ¿vale? Felicidad absoluta. Bueno, pues vamos a jugar otro mazo de Gladial, la nueva versión de Gladial y lo que seguramente se quede como ya el mazo de Gladial para siempre, porque poco más hay que sacar, ¿vale? Y es un mazo que, yo aquí os he dicho, de que disimula, ¿vale? Disimula el hecho de que es un mazo campero. Pero en el fondo sí, en el fondo es un mazo campero, todos lo sabemos, ¿vale? A ver, ¿cómo va el tema este en general? Bueno, yo creo que estaba por quitar este y meter otro Gizarus, que es lo que te haya pensado. Vale, ¿cómo va el tema este de este mazo? ¿Qué son las Gladiales estas? Estos no son los señores que salían en un evento en una isla y cosas así, a los que no paraban de sacar de soporte y nunca salían en mazo nuevo, por lo menos por parte del Joa. Efectivamente, esas son nuestras amiguis de toda la vida, ¿vale? Las Gladiales, para explicarlo, son un poco como los Yosenju, pero menos cobardes, ¿vale? Cuando una Gladial batalla, vamos a explicar la base de la Gladial, cuando una Gladial batalla se intercambia por otra Gladial, ¿vale? Y luego pues consigues beneficios. Cada Gladial, cuando es invocada por otra Gladial, hacen sus efectos. Burmillo destruye un monstruo, Bestiar destruye una magia o trampa, el Aquari se bufa hasta tener el 2100, y Darius te tira una ulti y te hace daño verdadero, ¿vale? Pero en términos duelolinqueros, te invoca uno del cementerio, que puede servir bien para la fusión en si tal. Obviamente, eso no es suficiente win condition para que esto tire, ¿vale? Entonces, lo que funciona de verdad son con las fusiones. Las Gladiales se fusionan por contacto, ¿vale? O sea, enviando monstruos desde el campo al cementerio sin necesidad de polinización, yare yare, esa es fusión de contacto. Con dos genéricos puedes hacer un 2100, con tres genéricos puedes hacer uno que no puede ser destruido en batalla, ni tan mal con el efecto Sancing Gear. Con tres y la Aquari, con tres incluido en la Aquari puedes hacer un señor que niega muchas cartas de muchas cosas descartando. Ya os digo que no vamos a descartar muchas cartas que digamos, de hecho en este mazo seguramente lo tengamos normalmente a mano vacía y ahora veremos por qué. Y la que verdaderamente es importante que es el Gizarus, que es que cuando se invoca pues destruye dos cartas, ¿no? Por fusión y luego también las fusiones se pueden cambiar por Gladial, entonces las fusiones entran, hacen sus cosas de Gladial, salen y luego las Gladiales hacen sus cosas de Gladial a secas. Como las Gladiales no hay Main Phase 2 y necesitamos que ataquen para que funcione todo el chiringuito que hemos montado aquí, pues hay que camper. Ahora consiguen una win condición secundaria que es con el tema del carro de guerra de la Gladial, va, el carro de toda la vida, el carro que te robaron anoche mientras dormías, pues ahora niega efectos, ¿no? Bueno, entonces esa es una segunda win condición que tienen. Pero por el resto te tienes que meter un montón de trampas. He metido también unos Warlegas y para que no sea tan exagerado y porque al fin y al cabo es la única carta de A2 que es más o menos rentable en este mazo. Porque Econs o Trapcherus obviamente no vas a utilizar. Entonces te pones un montón de trampas super mega defensivas recomendables, ahora os digo, ¿vale? Tres paredes, ¿vale? Tres paredes están muy bien, pero en esta cuenta solo tenemos dos, igual que tres la acuari. Podéis utilizar tres la acuari, pero solo tenemos dos también, ¿vale? Yo os recomiendo. Luego los comento, es que es todo, ¿vale? Yo te voy a meterte y no sé qué. Y ahí, ostras, los que tienen que venir, los que se han visto el vídeo para decirle, ¡ja! Aomaeba mu estúpido de su, ¿vale? Lo tenéis que decir en japonés. Y bueno, pues agujeros y canadias y tal. Los podéis meter más agujeros o más canadias, yo he puesto el cantidad. Muy de fan, ¿vale? De la cadena demoníaca, ¿vale? La Fiendish Chain, que salió en el nuevo Selection Box y tal. Pero obviamente como es una estafa bastante gorda, no sé si está todavía por aquí, no tiene pinta, que puede ser que ya la hayan quitado. Bueno, que en la Selection Box salía la Fiendish Chain, vamos. Y algunas versiones de Gladell la usan y no la tenemos en esta cuenta. Entonces, pues vamos a utilizar, vamos a ser un poco fancy, vamos a usar Maldición de Anubes y Torbellino de Takua, que sorprendentemente se utiliza en algunos mazos. Y no mucho más... Jugué con la garanta, tú. Y no mucho más, negar efectos, hacer intercambios, suapeo, suapeoso. No sin antes decir los saludos, ¿eh? Ojo porque los saludos de hoy son la leche. Porque me ha dejado la cuenta una chavala, una suscriptora, y me ha dicho, ¿pueden mandar unos saludos? Y yo, sí, claro, hombre, por supuesto, ¿cómo no? Y los saludos son la Biblia, o sea, es como San Patricio 394, Juan Juan José, no sé cuántos, Sargeardo... Es que es todo gracioso. Atentos, porque es como un montón de saludos. A ver, hay que mandar... Me hace mucha gracia porque es la banda gangrena que tú dices... Nos podríamos llamar banda croquetas, que así entra gente, ¿no? Pero gangrena, vale. Ojo, joven, todo. En especial a Tony y Gulls, que me hace mucha... Te llamas Gulls, eso está gracioso. Y luego también, un saludo que hay más, a Danaya y Yasmin, que son amigas de parte de Kisara, que yo no sabía que me veía tanta gente... O sea, he tenido que mandar más saludos que la gente que me veía la primera vez que abrí el canal, ¿sabes? Ha estado gracioso. Bueno, saludos a esa gente y ahora sí, vamos a jugar. Sí que es cierto que cada vez que sale un juego... Bueno, un juego no. Un mazo nuevo o algún tipo de estrategia nueva... Bueno, aparte de por el free content, ¿vale? Hay que sacar el free content porque es que... ¡Uy! El tigre de mano inicial. Porque este juego no es que se autorice mucho, ¿sabes? Te cascan en el evento de la copa que hace y dices, 10 días de nada, ¡qué rico, qué rico! Pero bueno, aparte de eso, ¿vale? Porque también siempre hay que probar un mazo para ver si de verdad está fuerte o no. Eso es algo que debería hacerse, más o menos. Hasta cierto punto. Yo me he equivocado un montonazo de veces. Bueno, a este señor no le apetece jugar. Ha visto la Gladial y ha dicho, ¡Uf! ¡Qué mazo más tóxico! No, buenos días. Hoy no vamos a hacer nada. O sea, madre de Dios, de verdad. No va a jugar nada. Bueno, ese güey. ¡Guau! ¡Cuánto poder! Tenemos el poder... O sea, esto es que directamente le retas a la arena y no se atreve, sale corriendo. Y luego se lo comen los leones, tú. Me ha fastidiado ese duelo porque me había salido una mano bastante buena. De hecho, bastantes veces veréis como no sale ni con un nivel 4. Normal, porque en realidad es que llevas todo un montón de trampas y cosas defensivas. Pero bueno, generalmente esta es la mano que sueles tener. Tampoco tiene mucho más. Madre mía, si liberar a la Jeven Duelo, Likos. Bueno, lo que estaba diciendo. A ver, siempre hay que probar un mazo y tal. Yo he equivocado un montón de veces sin probar los mazos. Yo pensaba que Dragunic era bueno y lo admito. No tengo ningún problema. Igual que digo que Keijo es gracioso. Y la gente dirá, ¡Buah! Es que es por los culos. Que no, que Keijo es gracioso. Fight me. Pero vamos a ver. La cosa está en que hay que probarlo y tal. Pero antes de que saliera este mazo, ¿vale? Sí que es verdad que la Gladial dominó un... Bueno, otro tío que se va a FK. ¡Ay, Dios! ¿Es ese mazo? Lo he visto alguna vez. Es graciosete. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. Sí que es verdad. O sea, que... Que... Ya no. Que la Gladial en su momento era bastante buena y demás. O sea, de hecho fue de los mazos en la Copa KC de su época. Fue de los mazos que más triunfaron y demás. Y era bastante gracioso porque era un mazo muy bonito de jugar contra él, ¿vale? Porque tú empezabas tu turno, ¿vale? Y el tío te ponía tres... El monstruo y tres cartas. Y tú es como... Pero sí que es verdad. Vamos a ponerlo todo para tener así un poco de variedad. Sí que es verdad que alguna peña, antes de que saliera el Structure Deck, estaba comentando el tema de que a lo mejor el mazo es un poquito lento. Sí que es verdad que hoy en día te van a sacar los Rush Duels, ¿vale? En el OCG con el abanico. Que si no sabéis lo que es el abanico, ¿vale? Esto gracioso es en plan... Este es el abanico, ¿vale? Que es lo que van a hacer en el Yu-Gi-Oh! 7s. ¡Pum! ¡Doro! Y haces así. ¡Pum! Es que es literal. Y de repente a esa mano sale todo esto. Esto es el abanico, ¿vale? Por si no lo sabéis. Sí que es verdad que en el Rush Duels te van a hacer el abanico. Todo el rato, además. Por el tema del Speed... No sé. Rush Draw... Massive Draw... Creo que no había traducción oficial, pero claro, como estos son japones. Pero si era algo en plan Massive Draw o algo por el estilo. Es un mazo como de Big Down súper acuoso y demás. ¡Que se va a comer la pared! Que por cierto... A ver si nos toca. Porque mientras estaba probando el mazo me tocó contra un Darlord. Y obviamente un Darlord a la hora de comerse trampas. E intentar pasar por encima de las trampas con efectos. Que es lo que más tienen. No le fue bien. Digamos que no. Y es bastante gracioso y una cosa. Por lo que creo que este mazo es bastante bueno. Contra el tema de Darlord y demás. Le jode esto. Le jode mucho esto. También hay que decirlo. Pero bueno, el caso. A lo mejor eso sí que es ligeramente bastante rápido. Pero Duel Links ya es que... Duel Links ya está en una época en la que esto triste. Porque poner un monstruo y unas cuantas trampas... Bueno, este señor ya ha dicho... Bueno, pues ya... Ya fallezco. Ya perezco. Mi vida ha sido... Mi vida ha sido privada de mí. Y prefiere acabar rápido peleándose. A no ser que esto sea alguna carta de... Guau, cuando dos monstruos de agua... Al menos déjame que te saque al bestiari y tal. Ahora podríamos haber hecho el bestiari. Haber destruido una carta boca abajo y demás. Bueno, esa es la idea en general de que pase con el mazo y las trampas. Por eso llevas tres paredes. En caso de que tengas las tres paredes. Sorprendentemente también... Visto lo visto en la copa que hace... Me hace mucha gracia porque la pared ahora es como la trampa de... Que más se usa, entre comillas, para las batallas. Y de ataques y tal. Y no es la Drawing Mirror Force, por ejemplo. Que la Drawing Mirror Force es como... Súper tocha y demás. Y la gente en plan ahí... ¡Ja, ja! ¡I am the world! Y poco más. O sea, estoy feliz. Pero triste a la vez. Estoy feliz y contento y triste a la vez. Pero bueno, es gracioso, ¿no? Aunque la posibilidad de que se juegue mucho la pared... Hay más posibilidad de que se coma la pared. Pero no pasa ni media. Porque en caso de comerse la pared... La gente lo recalcará muy fuerte en los comentarios. Entonces dirá... ¡Ja, ja, 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 ja! XT se comió la pared en el minuto. Y luego pone... Yo qué sé si el video dura 30 minutos. Pondrá 50 y 54, 30 o algo así. Y dirá... ¡Oh, Diosito! Toma el escrito, ¿vale? ¡Qué gracia! Comentar. Y de esos como 300 comentarios, a lo mejor, ¿no? Hay que ser sincero, ¿no? Entonces, eso pasará. ¿Vale? Y... Ya, tendremos que atacar. ¿Qué remedio? Atacar a monstruos en defensa está bien hasta cierto punto. El problema está en que... Quiero destruir Spadachins. A lo mejor, seguramente sea un mazo de Red Ice. Contra un mazo de Red Ice nos niega selecciones y cosas así. Lo importante ahora mismo es tener un Gladial que no sea Bestiary para poder sacar a Bestiary. Claro. Con el Test Intaiga. Alias la señora de Kung Fu Panda en forma de tigre de verdad, ¿vale? Yo no sé qué tiene por ahí. Ahí los pergaminos dorados de chinos, tío. Que le dirán, guau, cuando pasa algo súper específico... Vale, no. A ver, puedes hacer fusión con contacto igualmente, desde un monstruo en defensa, poco abajo. Pero el problema está en que el Test Intaiga ya no sigue. Así que tendríamos que dorodear otra Gladial. El Test Intaiga, mucha gente pasa de usarlo directamente. Pero si yo lo digo sinceramente, si lo han puesto en el juego, lo pienso jugar. Porque sí. Bueno, el caso. La gente comentará mucho eso y entonces YouTube dirá, eh, aquí comenta mucha gente. Y entonces me dará votos positivos. Y yo seré feliz. Porque entonces habré tenido muchos votos positivos. Y mi vídeo se hará viral y conseguiré 100.000 trillones de dineros. Me los gastaré en cartón digital y entonces pues habrá culminado la vida, ¿no? En plan, ya. Saldrá la pantalla de final, te las pasa el videojuego o algo así, supongo. No lo sé. El caso. Eh... Voy a usar la maldición por si robo otra Gladial. Poder fusionar. Que esa es un poco la idea. Y si en el siguiente turno invoca otro monstruo, podemos tirar la pared. Entonces vamos a ello. ¡Ojo! Nice top de Kerino, boy. Y aparte... A ver, espérate. Puede ser malo, pero a la vez bueno. Ese stymie de trampa que se destruye. Trampa que se destruye. ¡Qué rico! O sea, que no me la va a encadenar. Bueno, puede ser un agujero. También tampoco ganamos victoria, pero es como... Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Hostia, es la máscara. Madre de Dios. Podéis invocar especial al Sting Tiger este. Vamos a usar tumbas selladas. Que a lo mejor no sirve para nada. Pero yo qué sé. Tú lo juegas. Por si acaso. La gente está muy loca, ¿vale? Entonces... Eh... Estaba diciendo algo. Lo de los comentarios de comerse pared. Bueno, eso también. Pero luego... Bueno, Gizarus obviamente sale y entran dos bichos. Pero luego... Duellings quizás... Sí que está en el punto en el que poner un monstruo de ataque y esperando que te ataquen es un problema. Dependiendo del mazo también. Pues por ejemplo, cuando te ríes mucho viendo como no tienen destrucción de magia y trampas. Aparte de los ciclones que tampoco es que esa es la gran cosa. Y ves ahí como se quedan sin mazo. Y tú es como... En algún momento tendrás que jugar algo. Y ahí, torrata. Pero por el resto... No mucho más. Entonces sí que es a lo mejor un poco triste. Sí que es verdad que no es 100% esperar. Porque por ejemplo, podrías utilizar... Testing Tiger y cosas así. O también podrías... Vamos a invocar lo normal, ¿no? Si vamos sobraos... Vamos a invocar a Bestiary. Pero tampoco vamos a usar... Vamos a usar su efecto. Lo que queremos invocar es... Agizarus. Ya que tenemos Agizarus, pues utilizamos Agizarus, ¿no? Tendremos que destruir una de nuestras cartas. Y creo que voy a destruir... Pare. Porque... No sé. Tenemos el World Legacy Conflict. Que ya es una carta que protege. O sea, ante la duda, destruye el monstruo en defensa por efecto. Porque yo que sé. Por si acaso. Sí que es verdad que atacando con el segundo Bestiary... Si hubiésemos pasado por encima con el Testing Tiger... Ah, mira. No hubiésemos pasado por encima. NICE. Y ahora, pues, vuelven los Laquari. Y así en un ciclo infinito de destrucción de cartas. Las cartas están muy tristes. Las esposas y hijos cartones de casa. Dicen, no, su marido no ha vuelto de la guerra y los cartones... Ha sido destruido por Gitaros. Un poco más. Si el Lapina, por ejemplo, la Gladiator Levis... Es que el problema principal que tienen... Y es un arquetipo como los Sincron y cosas así. Es que están jodidos por el propio juego. No tener Main Phase 2 es complicado. ¿Vale? Es complicado porque esa era la gracia que tenían y tal. Entonces ya es un problema. O sea, alguno, por ejemplo, por lo que los Infernity tampoco serían gran cosa si no hubiesen Main Phase 2, ¿no? Pero ese es uno de los problemas también que tiene la Gladiator. Pero la cosa, yo creo, está en las pocas cartas que hay también. O sea, al tener tan pocos puntos... Oye, pero esto copia ataque o ataque original. Original. Bueno, pero es verdad. Se consideran originales. De estas interacciones raras que a veces te quedas flipando, macho. Pero bueno. Ok. Vale. Entonces... Ya con la garganta. Lo que estaba intentando, decía antes, es el problema de que al no tener tantas cartas... A ver, sacas tu value y ahí tu bicho destruye una carta. Bueno. No vamos a cambiar mucho la temática de poner un monstruo en ataque y tres cartas boca abajo. Agradecerlo. Es más divertido que jugar contra las más tías estas de... Las espíritu bestias estas. Esta es como más repetitiva. Pero bueno, no pasa ni media. Porque nos vemos así en un vídeo y ya está. A ver. Hay, por ejemplo, fusiones que sacan con tres bestias. Y dices, ¿de dónde saco las bestias? Es que literal. Ese es uno de los problemas que veo. Que a veces al tener tan pocas cartas a tu posición, te sale más rentable ir poco a poco ahí petando cartas con tus... Con tus gladias y algo así. ¡Madre, qué es eso, Dios! Ok. Ok. ¿Tengo alguna trampa 100% defensiva? No. Yo tengo el agujero exclusa. Ok. Pues entonces le tiraré el agujero exclusa al cráneo. Venga. Atacar a un monstruo en defensa es que siempre es bonito. Lo digo de verdad. Tú dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? No gran cosa. Comerte unos cuantos damajes. Nada. Minucias. Damajes. Go. Bien. Damajes han sido completados con éxito. Damajes han sido completados con éxito. El Michizure. Ahí te imaginas después de tanto tiempo. Ha vuelto. Había como una trampa que hago Michizure, pero mucho mejor. Ya no me acuerdo ni qué hacía. Bueno, entonces pues vas ahí. Vas sacando tu gladial. Vas controlando el campo y demás. ¿Qué es lo que tiene? Ah, es el portal de contraataje. Ah, ok. Vale. Encierro exagerado. ¿Y esto qué hace? Ostras. Había un combo con este señor. Pero no me acuerdo exactamente de qué hacía. Y I'm in danger porque no... No. No puedo usar el conflicto del legado mundial porque no... No puedo. Yo creo que lo voy a usar, pero... Para salvar a mi monstruo, ¿no? Pero bueno, vale. Ah, espérate. Sí creo que lo puedo usar. Pero se supone que esta carta no podía seleccionar. Tu adversario no puede seleccionar con efectos de cartas a ningún cráneo. Y después seleccionar a un monstruo boca arriba. No preguntes. Solo acéptalo. El problema está en que como me libro ese bicho, ahora con el equipamiento. El problema del bestiary... Y es algo que las gladial tienen... Me he metido tres bestiary porque son súper necesarios por si roban más cartas. Pero un problema que tienen las gladial es que al depender de bestiary... Para destruir magias y trampas. Luego, cuando bestiary está en el propio campo, no puedes sacar otro bestiary. No sé si me explico. Vamos. Y bueno, a ver, podemos ir poco a poco. A ver, es que te lo juro. No puedes ser seleccionada, ¿vale? Pues no puedes ser seleccionada. Pero parece que puedes ser seleccionada cuando le apetece. O sea, dependiendo de los días del mes. ¿Vale? Cuando le venga bien y demás. Dice, pues mira, a mí me apetece ser seleccionada por efectos de cartas. Y los cartas en plan... Ah, bueno, vale. Pues no pasa ningún problema. Pase aquí a la área de poder ser seleccionada por cartas. No lo sé. Supongo. Ahora sí que puede aparecer bestiary. Y la podemos destruir... Un momento. Vale, no es de esas cartas de... Cuando esta carta deja el campo, el mon... Ah, sus efectos son negados. Ah, ahora comprendo. Vale, entonces sí que podíamos haber cascado un burmillo antes. Pero vamos, con el poder del guardián... No, no. Bueno, entonces vamos simplemente a hacerlo así y ya está. Madre mía. Qué lejada es. Hackeando. Ostras. El triki. Vamos a tirar el agujero. Qué bonito jugar contra este mazo. ¿No os no sentís vosotros el asco? Digo, diversión. Mucha diversión. En forma de asco. Sí, básicamente en esto se traduce todo el mazo todo el rato. Ir todo el rato cambiando de bichos y ir campeando una y otra vez hasta que básicamente te aburras. Ese es como el resumen general, ¿no? Ya, a balear. Sí que es verdad que contra algunos mazos que puedan pasar por encima... El problema de este mazo, ya os lo digo, es que si pasas por encima del pronto... En plan, no sé, no tiene las trampas específicas para pararte en ese momento y cosas así. Ahí no te ríes. O sea, literal, no te ríes. Pero bueno, vamos a atacar. Dios, el topín. ¿Qué es eso? Vale. Pues nada. No. No one survive. Let no survive. Boom. Y le invocas en ataque para que la mano, la mano de Murmillo, haga más efecto ahí. Mano de Murmillo. Me está tocando contramazos con los que negar los efectos no parece que importe mucho. Porque incluso este señor se los está negando el solo. Que eso también me hace bastante gracia. Commander. 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 Sakito. Oye, así como curiosidad... Qué malda. Iba a decir, a lo mejor activa el efecto. Pero dudo que lo haga. Así que simplemente vamos a hacerlo así y ya está. Ojo, Dios. Ahora vamos a pasar por encima. Vamos. No tenía que haber hecho eso. No sé, por alguna razón se me ha olvidado. Que tenga una carta llamada Gizarus. ¿Vale? Pero para robo del destino. Efectivamente. Somos unos genios. Puede ser que tenga robo del destino. Ah, no. Espera. Robo del destino se aplica igual. Podría ser que se rinda. ¿Vale? Si caiga en la desesperación. Dangarrompa me ha enseñado de esto. ¿Vale? Puede ser que caiga en la desesperación y diga. Buah, no quiero jugar más. No sé. ¿Entonces qué? ¿Se acaba el vídeo? No. Obviamente. El vídeo tiene que continuar. Y por eso le hacemos poco daño. ¿Vale? No es porque se me había olvidado hacer fusión por contacto. A pesar de que es literalmente lo único que hace el mazo. Pero ¿sabéis esa teoría? De que si haces todos los días lo mismo, lo normal sería, ¿vale? Si haces todo el rato lo mismo. Ese es que al final el efecto de Dangarrompa. Lo normal es que si haces todo el rato lo mismo cuando hay una pequeña diferencia la notas. Pero no. En realidad es al revés. Es psicología, ¿vale? Pues con la fusión es un poco lo mismo. Así es que estaba ya en mentalidad campeón y es lo que hay. Vamos a por el último duelamen de hoy. Ostras, una Alexis. De vez en cuando te sueles encontrar algún loco que todavía sigue jugando las ciberángeles. 10 de esos mazos, bueno. O está jugando... ¿Cómo se llama Antu? Vendread o Siranui. No, Siranui no. O Siranui Vendread. Ojo. Eso puede ser, ¿eh? O Vendread, sí. A veces, muy de vez en cuando te encuentras algún Vendread. Es para los que les apetece usar el Big Brain, pero usarlo mal. ¿Sabes? Porque esto está roto. Esto no funciona así, gente. Bueno, pues sí. Era un mazo de Vendread. Vale. Necesitaremos intercambiar nuestros bichos. Entonces, hay un ligero problema. ¿Y esto qué es? Este sé que se bufa, pero vale. El límite de bufaciones está en monstruos zombie de cementerio, ¿no? Entonces, si le atacaría dos veces, por encima pasaremos. No sé, me dejo simplemente llevar por el follow de... Uh, va a hacer una doble fusión. Los Vendread, así, es verdad. Como dato curioso, son como los Siranui. O sea, estaban relacionados los unos con los otros. Bueno, a este Siranui le gusta mucho la protección. Y quiere tener dos colgantes para tener doble protección. ¿Vale? Ojo. Entonces, sí que los Vendread están relacionados con los Siranui, pero porque, bueno, el TCG también es que tampoco tienen tantas cartas y demás. Pero eso de que sea como los Siranui. De que tengan cero de defensa, teniendo yo mi torbellino de Takwa. Son muchos niveles de manita de ok, ¿eh? Entonces, vamos a echar un vistazo a ver qué va a jugar. Vale, Hakutor, dale. Eso es que jamás me acuerdo de lo que hacen estas cartas, te lo juro. Takwa. Ahora tus bitámenes tienen cero. ¡Oh, no! That's too much power. ¿Me estás diciendo que tengo más de cero? Bueno, para asegurarnos que no vaya a pasar nada, vamos a usar tumbas selladas y que aparezca nuestro amiguito Gizaros una vez más. ¡Bow! Una cosa. ¡Mierda! Espérate. ¡Shit! ¡Shit! No, 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 no. Creo que la he cagado. Se me había olvidado de esa jaula. Dios, no puede ser verdad. A ver, espérate. Vale, aquí está. Los monstruos de rituales no pueden ser seleccionados como adjetivos ni ser destruidos por efectos de monstruos. Bueno, pues efectivamente la hemos cagado. O sea, efectivamente sin ningún tipo de duda, ¿vale? Entonces, bueno, para darle un poco de ventaja al rival y porque también, o sea, casi nunca usas esto. Entonces se te olvida lo que haces y si se doy, no me acordaba lo que hacía. Porque casi nunca se usa. Y justo específicamente a mí sí que me... Sí que tenemos un problema, ¿ves? Fíjate. Bueno, al menos Gizaros ha batallado. Podemos cambiar. No te da que haber hecho eso. Pero bueno. Para dar un poquito de espectáculo. Fusiones y demás. Podría haber destruido también la propia jaula. También. Madre de Dios, ¿cómo estoy tú? Tampoco... Seleccionar destruir carta. Bueno, pues no llego a esos niveles, ¿vale? Dejarme en paz. Llevo editando tres vídeos mucho tiempo. Mañana va a haber filtraciones, macho, y las voy a grabar lo más pronto posible. Sí, eso quiere que a lo mejor aparezca yo a diurno. Y voy a coger y hacer... Subir vídeo. I'm out. Porque en España ha habido puente de sábado, domingo, lunes y martes. Y a mí me parece gloriosísimo, ¿vale? Porque el puente solo ha significado que tenía más trabajo aún. Literal. Entonces no he tenido ni un solo día para descansar. Al revés. De hecho, le he metido el triple de caña en el trabajo. Y estoy cansado. Pero bueno. La gladial tampoco es que fueran súper difíciles de jugar. Y la estoy cagando igual. Sabes que es maravillosa tú. ¿Me van a invocar al zombi de nivel 4? ¿Hace algo con él? ¿Le quedan cartas? ¿Qué he cogido? No me acuerdo. Creo que la carta esta de la derecha no sé qué es. O por lo menos no lo sé. Todavía no tengo el ojo de Pegasus, ¿vale? Que de todas formas, el verdadero poder de Pegasus, como todos sabemos, no está en que pudiera ver las cartas del rival. No mucho menos. Madre mía. Solo faltaría. El verdadero poder estaba en que podía inventarse las cartas que quisiera. ¿Sabes? Pudiendo inventarse las cartas que quisiera, yo también soy buenísimo jugando a este juego, ¿sabes? Vamos a atacar. ¿No se supone que tenía los pendientes en el cementerio? ¿O simplemente está pasando y ya para el siguiente turno? Bueno, puede ser. Vamos a intercambiarlos por dos bestiarios. Esta vez sí que me voy a acordar de destruir cartas, a ser posible. Fuera eso. Vuelve. Aparece. Boom. ¡Yo voy! ¡Bestiarus! Y con el agujero seteado contra esas ricas ceros de defensa, como ya he dicho antes. ¿Y qué ahora podemos destruir por efecto? A ver, vamos a ver si es así. Porque obviamente lo voy a usar de material. Ahí está. Me hubiese gastado que cambiara un poquito la música. También es verdad, pero bueno. En esos vídeos que he editado, he utilizado música de Yu-Gi-Oh! Duelings. Entonces sientes el flow ahora de la música. ¿Sabes? Si te dejas llevarlo. De nuevo, ya lo he dicho muchas veces. Lo verdadero. Yu-Gi-Oh! Duelings tiene cosas muy buenas. En el campo no. Eso no es bueno. ¿Vale? Pero lo que ves debajo del campo, ¿vale? Cuando no suele aspirar esta de ranked genérica. Eso ya es más bonito. ¿Vale? Muchas veces. Muchos efectos. ¿Qué hacía esto? Ya no me acuerdo. De esta carta... O sea, no puedo seleccionar cartas contra el sustento de esta carta. Cres invocados. Es, 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 es. Es, es, ¿cómo? Se convierte. Mientras esta carta es invocada. Si esta carta es invocada al ritual. O es, vea, efecto dentro de este dueño. Puede ser una carta dentro de... Puedes usar el efecto. ¿Pero qué he seleccionado? ¿Qué está seleccionando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha removido mi monstruo? ¿Dónde está eso? Eso es... Ah, vale. Es parte del efecto del zombie, tú. Se me había olvidado. Y, 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 ¿qué es? Es el efecto del zombie. Leñe, pero es que te lo pone como el efecto de este. Y me he liado. Sí, que es verdad que los propios efectos dicen que se consideran... Quizás tenga que haber usado tumbas selladas. También lo dejo caer. Pero bueno, como tampoco sabía muy bien qué iba a hacer. Que se tenga que haber usado tumbas selladas. Madre mía. Estamos hoy con... Con jajas. Oh, tú. No. Oh, ya he usado tumbas selladas. Buah, ya no me acuerdo si soy sincero. Ya, madre mía. Dios, es que eso es un normalo, tú. Vamos a ver. Sí, ya había usado tumbas selladas. Vale. Este pavo no se rinde, eh. O sea, sigue con... Sigue. Lan sigue con cartas. De verdad. Bueno, pues vamos a invocar otro Dolacuari. Le quedan cinco cartas de mazo, tú. Ya había usado tumbas selladas. Se me había olvidado. Lo he usado... Estaba por aquí en el chat. ¿En qué turno lo he usado? Ah, sí. En el turno en el que he dicho... Buah, voy a usarlo para que no he removido los pendientes. Y luego no he usado el efecto de Gitarus. Ten adopten. Si os soy sincero, en ese último mazo de Vendred, yo creo que no se ha rendido porque no le quedaban más materiales para hacer nada más. Porque le quedaban como cinco cartas de mazo. Bueno, unos cuantos misplays aparte, ¿vale? A pesar de que dirá... Buah, nunca he visto tanto misplay. Vida, jajajaja. Borrar comentario, ¿vale? Y su normalidad, pero yo mismo me doy cuenta durante el propio duelo. Bueno, a la gente le gusta ser muy graciosa por alguna razón. Volviendo a la Gladial, lo mismo de siempre. O sea, es un poco triste porque pasa lo que os he dicho. La gracia de este mazo estaría en Gitarus, ¿no? Que la carta de Gitarus está bien. O sea, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que a lo mejor es un poco lenta. Sobre todo teniendo en cuenta que ya ha habido unos cartas en el Duel Links que flipas a veces. Si estamos hablando de un juego en el que el dragón del juicio a lo mejor te lo piensas diciendo... Está bien, pero no tanto, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas. Gitarus está bien como carta, es buena. Pero el problema está en que es un poco lenta. Quitando también el hecho de que sea un poco lenta. Porque contra algunos mazos como Darlor y cosas así te importa un poco. Bueno, si tienes la trampa no, ¿vale? Pero si no tuvieras la carta o yo que sé, Mago Oscuro. A veces tú puedes destruir también los Magos Oscuros del rival y cosas así. Que el problema en sí no está en Gizaru. Gizaru no tiene el verdadero problema. El problema está en que las Gladial, como requieren de tantas trampas para funcionar... Muchas veces lo que pasa, la sensación que me da a mí, que es por eso por lo que he metido tres bestiari... Es que quieres hacer tus fusiones y no puedes porque te faltan monstruos. Sí que es verdad que las Gladial se pueden intercambiar entre ellas. Tienes acceso a todo tu mazo, pero el número de monstruos en campo no cambia. O sea, si tienes uno, tendrás uno. Hasta que robes otro, básicamente. Y eso es a lo mejor un poco problema, dependiendo del duelo y tal. Todos se traducen que es un poco triste eso. De que sea un mazo con tantas trampas y demás. Pero es como se tiene que jugar porque no hay otra. Y bueno, volviendo a ver si es un mazo bueno o no. Desde que salió la estructura de... Yo estuve probando los mejores mazos de la Copacace y raramente vi una Gladial excepto el día en que salió. Entonces eso supongo que responde a la pregunta, ¿no? Entonces va a quedar como los Dragonity, ¿vale? En ese apartado de mazos en los que no están 100% completos. Y los que... No, en los que ya están 100% completos, perdón. Pero como simplemente no encajan en el juego. Pues solamente quedan como mazos decentes que puede utilizar la gente que le guste mucho el arquetipo. Y no mucho más. Mañana a ver filtraciones. A ver qué hay por ahí. Porque ya estamos a 25. Y seguramente se filtre la nueva caja. Que va a ser gran caja. Entonces vamos a ver qué sale de ahí. Y por mi parte no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya vamos a ver si venga. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!